Carolina Recinos, jefa de gabinete del gobierno de Nayib Bukele, José Luis Merino, exviceministro y financista del FMLN, Rogelio Rivas, exministro de Justicia y Seguridad Pública de la Administración Bukele, Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del FMLN, y Guillermo Gallegos, diputado de Ghana. Todos son señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de un reporte por presuntamente haber cometido o facilitado actos de corrupción o de narcotráfico en el Triángulo Norte de Centroamérica. Según el reporte, Recinos está involucrada en actos de corrupción durante su gestión en el cargo. Investigaciones periodísticas han revelado que familiares de la funcionaria recibieron contratos, además es señalada por recibir préstamos de una empresa del Grupo Alba. En tanto, Rogelio Rivas habría cometido actos de corrupción al otorgar a su propia empresa varios contratos no anunciados y no competitivos para construcciones de estaciones policiales y otros edificios, e infló el costo de los materiales. Guillermo Gallegos, líder de Ghana e incondicional a Bukele, en sus 20 años como diputado ha sido señalado de cobro de viáticos para viajes fantasma, contratación de parientes y uso de fondos públicos para proyectos personales. Merino, dirigente de negocios de Alba, es investigado por asocios con redes del crimen organizado y por lavado de dinero. Mientras que Cifrido Reyes, ahora asilado en México, es acusado de enriquecimiento ilícito y señalado por malversar fondos públicos durante su presidencia en la Asamblea Legislativa. Por su parte, diputados de la oposición esperan que los involucrados paguen por sus delitos. Mientras tanto, diputados de Ghana argumentan que la lista no está apegada a la realidad. Esa lista ya viene cercada, aparentemente no se está haciendo, como dicen, parejo. No le resto más que poca credibilidad a esa lista porque no la veo que vaya apegada a la realidad política de nuestro país. La prensa gráfica intentó obtener reacciones vía telefónica con resinos y ribas, pero fue imposible contactarlos. Tampoco se logró establecer comunicación con Merino.